¿Qué es el boleto estudiantil gratuito de la ciudad de Alderete? Más de 6.000 tarjetas magnéticas y boletos rurales. Y en la provincia, que es lo importante también, estamos superando las 33.000 en el día de ayer, en la última parte que hemos recibido. Desde el municipio de Alderete nos pusimos a la par de esta gran iniciativa del Poder Legislativo y hemos tratado de acompañar en todo lo que tiene que ver con la logística y a la organización para garantizar que todos los niños de nuestra ciudad tengan la posibilidad que brinda el Poder Legislativo de poder garantizar el acceso a la escuela. Vamos a seguir apostando a la educación, vamos a seguir apostando a que los chicos estén donde deban estar, que es en la escuela estudiando, los jóvenes que estén donde deben estar, que es en los colegios, estudiando, capacitándose para buscar una salida laboral. Por eso esto es una gran decisión, una gran inversión. Por el número de beneficiarios, yo creo que la gente la estaba esperando y la estaba necesitando. La verdad que con esto nosotros entendemos que es una gran ayuda, una gran decisión. Y repito, a lo largo y a lo ancho de la provincia tenemos ya 33.000 beneficiarios en la provincia de Tucumán.